Hasta en un 70% han descendido las consultas en los días recientes que se otorgan diariamente en el Centro de Salud Local Dr. José Álvarez a Mezquita, ello a raíz del paro de labores indefinido que iniciaron desde el martes pasado más de mil empleados del sector salud de Uruapan, pertenecientes a la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Derivado de lo anterior, han comenzado a surgir las molestias por parte de la sociedad que se ve afectada en cuanto a la obtención de servicios médicos. Esto se conoció mediante un sondeo realizado en dicha instancia, en la que actualmente se encuentran activos 4 de 7 médicos de consulta externa. Asimismo, solamente están en labores las áreas de laboratorio con dos personas y la vacunación a niños. Sobre la problemática que enfrenta dicho personal de este sector, el delegado sindical de la Jurisdicción Sanitaria 05 de Uruapan, Eduardo Huertal, alcalá, refirió que en la marcha realizada en Morelia arribaron al Congreso del Estado, donde fueron recibidos por la Comisión de Salud del mismo, la cual encabeza el diputado Ramón Medina Elías, de quien dijo recibieron el respaldo y se ofrecieron a integrar una comisión de trabajadores para en conjunto entrevistarse con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Con información de Juan Barreto Chávez, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.